Ver la otra vez, aunque sea una vez y que no sea en un sueño Cuando fumo sin asco, que la alquilada lo deje de llamar Fontanet de Santos, Fontanet, que la papada no le crezca más Que se acaben los vivos, los idiotas del hambre, cuenta política Que el más soberano es lo mismo, ya no da para más El mensaje para Dios, nos llevamos a San Pedro de la puerta de tu cielo Y no lo vamos a soltar ni a matar Solo nos cansamos de rezar por milagros Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos Explícame qué pasó con mi vida y me siento tan vivo yo No existe mayor verdad que mirar solo mi voz Ver la otra vez, aunque sea una vez y que no sea en un sueño Cuando fumo sin asco, que la palabra del pueblo sea más poderosa Que la del medio, que el que se enoje lo haga sin cobrar Que se acaben los vivos, los idiotas, la muerte o estos políticos Que son más o menos los mismos, ya no da para más Nos llevamos a los dos, a San Pedro de la que cobra Los peajes de la puerta de tu infierno y no lo vamos a soltar ni a matar Solo nos cansamos de reclamar por milagros Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos Explícame qué pasó con mi vida y me siento tan vivo yo No existe mayor verdad que mirar solo mi voz ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!